¿Qué onda gente? Soy yo su lobo favorito, Capicomando, y en el video de hoy inauguraremos una nueva sección llamada, temas random, en este tipo de videos, se hablarán de, películas, cómics, animes, opiniones y una que otra cosilla de más. En el día de hoy hablaremos del manga Street Fighter 2, Ryu. Este manga fue hecho en el año 1993 y 1994, creado por el mangaka, Masaomi Kansaki, que entre sus obras más conocidas, por así decirlo, se encuentran, Xenon y Flax Fighter. Este manga apareció para la revista japonesa Family Computer Magazine, que más adelante sería publicado en 3 tomos, por la editorial Tokuma Shoten. Fue publicado en Estados Unidos por Tokuma Comics, una subsidiaria de Tokuma Shoten en América, aunque aquí se dividió en formato de cómic con 8 tomos, adaptando los dos volúmenes. Más adelante explicaré por qué, no se adaptó el tercero, siendo el formato cómic más conocido ya que así se adaptó en otras partes del mundo, como en España, por la editorial Glenap y por estos rumbos en la revista Club Nintendo, aunque tengo entendido, que ellos no llegaron a publicar todos los cómics. También, Udon Comics, hizo la adaptación de los tres primeros volúmenes, en inglés. Esta manga es considerada, el primero en adaptarse en un videojuego y también en ser traducido en varios idiomas, tal vez, por la fama que tenía el juego en aquel entonces. La historia del manga nos cuenta sobre una isla artificial llamada Shad, creada por las más grandes empresas de todo el mundo, pero un día, toda la economía se fue a la mierda y empezó un caos en la ciudad y la única solución de crear un balance en esa ciudad, es crear un torneo llamado Street Fighter, donde varios luchadores de todo el mundo, luchan entre sí para ver cuál es el mejor de todos. El personaje principal de esta historia es Ryu, que junto con otros personajes del juego como Gile y Chuli, descubrirán los secretos que están detrás de esta isla. Cuando Ryu entra a la isla Shad va a un restaurante de comida china y este ve que es amenazado por la mafia de ese lugar, el cual Ryu quiere ayudar a los dueños del restaurante, que son, Pauline y su hermano menor Wong Mei. Y es así como empieza este gran torneo, durante el manga veremos a los 12 personajes que salieron en el primer Street Fighter 2, cada uno con su razón de entrar a torneo, casi muchos son lo más simple, así que mejor hablaremos más detallado de los personajes. El protagonista es como dije antes, Ryu. Aunque este Ryu es diferente al Ryu serio, que todos conocemos, este Ryu tiene un comportamiento parecido a Goku en Dragon Ball, es sociable, un poco torpe, le encanta comer, pero a la hora del combate se pone serio. Pauline. Hermana mayor de Wong Mei, es una chica que hace todo lo posible para salvar su restaurante de la quiebra, la razón de la quiebra es que sus padres murieron en Shad y heredaron el negocio sus hermanos, es una chica que odia a los Street Fighters, ya que su ex novio era uno. Wong Mei. El no menor de Pauline, es el cocinero del restaurante, y ayuda mucho a su hermana para salir de la quiebra, a diferencia de su hermana, le gusta ver enfrentamientos de los Street Fighters y se vuelve muy fan de Ryu. Chun Lin. Es un agente de la Interpol, que se infiltrará a torneo para descubrir un secreto que hay en la isla de Shad, según se dice que es donde se desarrolla, una misteriosa droga, llamada Dole, además de querer vengar la muerte de su padre, la Chun Lin de esta versión es un poco celosa. Gile. Un agente de las fuerzas aéreas de Estados Unidos que también busca venganza, esta vez por su amigo Charlie, aunque aquí la historia se es muy diferente, al Charlie que todos conocemos, Gile es un personaje serio que solo piensa en la venganza. De ahí tenemos a los personajes secundarios. Eonda, Dalsin y Sanjier, a pesar de tener una corta aparición tiene sus momentos memorables, por así decirlo. Mientras en el oro lado de la moneda, tenemos a los antagonistas que son. Balrog, Vega, Zagat, M. Bison, este último me encantó su forma de villanía, aunque este no muestra su rostro sino más adelante, digamos que es como dio Brando en Starbust Crusaders. Y Blanca, así es aquí Blanca es malo, fue un experimento que hicieron con un tipo combinándolo con el ADN de animales salvajes, este es el Blanca de la película de Jim Claude Van Damme. También no me olvido de que en Masters, este juega un papel muy importante en la trama. El desarrollo de la historia está bien hecha, todos los cabos sueltos y preguntas son respondidas, a diferencias de otras series con historias cortas, que hacen que el final que tiene, hace que todo se vaya al quinto carajo, así es, te hablo a ti, anime de Elfenlieb. Mientras en el estilo de dibujo, está bien hecho a pesar de que aquí los personajes se ven a más jóvenes que en el juego que está basado, esto no le juega un favor en contra, pero lo que si le juega en contra son algunos detallitos, como el demasiado uso de sombra que hay en los paisajes o escenarios, e incluso algunas partes creo que el mangaka al mi parecer, era muy flojo, ya que ni pinta al público, como por ejemplo, en una viñeta ni siquiera puso a los personajes, joder, otra cosa que pasa en el formato de cómic es la típica censura que hay, los combates por otro lado están bien detallados y son muy buenos, aunque en este abunda un montón de onomatopeyas, también tenemos un poco de humor, aunque es algo simple, sacado de un shonen de esa época. El juego tiene algunos detalles importantes. Fue el primero donde nos muestra el maestro Gouken, el sensei de Rejuiken, en la parte debajo del cómic, se puede ver algunos datos de los personajes, desde los que les gusta, las cosas que odian, su altura y su peso, la razón de por qué no se adaptó el tercer volumen del manga, es porque este era un spin mod, donde nos cuenta el juego de Champion Edition, aquí los protas, pelean contra unos clones creados por Shadow Lowe, tal vez, porque no tenía mucho que ver con los volúmenes anteriores, este no se adaptó, algunas cosas de este manga sirvió de inspiración para la película animada de Street Fighter y los aculates cómics de Udon. En conclusión, Street Fighter 2 Ryu es un muy buen manga, algo entretenido y una historia bien hecha que se puede disfrutar de principio a fin, si les interesa leerlo estará en la descripción del video en español sus 8 tomos, también encontrarán mi canal de Dailymotion donde también subiré futuros videos de esta sección, y mi página de Facebook llamada, El Rincón de Calvain, donde publico cualquier tipo de cosas, bueno espero que les haya gustado el video, soy Capi Comando y me despido, nos vemos en la próxima.